Hola a todos, bienvenidos al canal de MemoriValTV. Bien, en el vídeo de hoy y siguiendo el hilo de vídeos anteriores en lo que se refiere a sistema de certificación del frecantete con Skycom, os vamos a presentar el soporte HI168 que es el modelo específico para el iPhone 4. Bien, igual que hemos hecho en los anteriores vídeos, vamos a ser un poco más rápidos y os vamos a resumir rápidamente que los soportes Hicom todos están formados por tres piezas, la primera es el brazo articulado con ventosa de succión, la segunda pieza es el soporte y esta parte superior que es el cuello. Bien, deciros que Hicom también incluye una toallita de isopropanol para poder limpiar el área donde vayamos a poner la succión, sirve para limpiar la ventosa y para limpiar la superficie del cristal donde vayamos a ponerla, ¿vale? Bien, pues deciros que los soportes Hicom están fabricados a medida para cada teléfono, en este caso para el iPhone 4, ¿vale? Vamos a ponerlo así. Realmente el poner el cuello o no es un poco opcional, ¿vale? Para el que le guste, por ejemplo, sacar y meter el móvil en forma fácil, ¿vale? Pero nosotros no lo aconsejamos, nosotros aconsejamos usarlo siempre con el cuello porque, bueno, pues en el caso de un bache o una vibración fuerte o lo que sea, pues se nos puede mover el móvil bastante, ¿no? Incluso sacarlo del soporte, ¿vale? Con lo cual nosotros siempre aconsejamos el usarlo, como veis, con la pestaña superior, ¿vale? Bueno, realmente deciros lo de siempre, ¿no? Los soportes Hicom están fabricados a medida, en este caso al milímetro, para el iPhone 4. Y bueno, deciros que en el caso específico del iPhone 4, si estáis usando el móvil con algún tipo de bumper o protección específica, tipo funda, skin o lo que sea, tipo slim, muy finita, no vamos a poder usarlo en el soporte Hicom, ¿por qué? Pues porque al estar hechos y fabricados al milímetro, cualquier, digamos, elemento externo que altere lo que son las dimensiones originales del dispositivo, pues no vamos a poder usarlo. Sí que hay algunas láminas, evidentemente aquí tenemos puesto una lámina de protección, hay otro tipo de láminas que son decorativas, como pueden ser las Gela Skin, ¿no? Sí que las podemos usar en el soporte, porque realmente alterean prácticamente casi nada lo que son las dimensiones del dispositivo, pero otro tipo de soportes o protecciones, como puede ser el bumper de Apple o otro tipo de bumpers o fundas finitas, pues no se puede usarlos en el soporte Hicom, ¿vale? Bien, ¿cómo se pone? Pues realmente, de brazo rápidamente diremos que tiene tres ángulos de libertad, tres grados de libertad, perdón, el primero de ellos es este, gira 180 grados en ese sentido, el segundo de ellos lo tenemos aquí, gira 280 grados en este otro sentido, y por último tenemos la rótula giratoria que nos permite girar 360 grados el dispositivo, con lo cual tenemos con estos tres grados de libertad, pues un abanico de posibilidades muy bueno para orientar el dispositivo donde queramos, ¿vale? A la hora de colocar el soporte, bueno, veis que tienen aquí unas guías que encajan en el cuadradito, ¿vale? Ya lo tenemos, bueno, pues ya tenemos el soporte, vamos a colocarlo por ejemplo aquí, vamos a hacer la succión, ya la tenemos hecha, es una succión realmente muy poderosa, ¿vale? Y bueno, pues así es como quería el teléfono, vamos a colocarlo, ya lo tenemos, ¿vale? ¿Veis? Pues así quedaría el teléfono. El primer ángulo, el primer grado de libertad es este, para que lo veáis, 180 grados en este sentido, ¿eh? El segundo grado de libertad lo tenemos aquí, presionamos, giramos a 280 grados, como veis, estamos presionando con el dedo, donde pone press, y cuando soltamos ya se queda fijo, ¿veis? Bien, y por último tenemos, bueno, pues la rotulogilatoria, que para determinados casos sí que nos puede ir bien, o puede ser cómodo, para por ejemplo lo que es el visionado de vídeos, ¿vale? Bueno, quien dice visionado de vídeos también dice que podemos usarlo a modo de videocámara, ¿no? Y aparte de usarlo en el coche, pues podéis quitarlo por una mesa y usarlo pues para, a modo de vídeo cámara, para grabar un vídeo, etcétera, ¿vale? Pues básicamente eso es todo, y esto es el, como decimos antes, soportes muy completos, muy económicos, y de muy buena calidad. Realmente combinados con un creador de mechero, como lo tenemos en la web, estos packs, etcétera, pues ya tenemos el pack completo para poder usar nuestro iPhone en el coche de forma segura, y tenerlo permanentemente cargado. ¿Vale? Pues muy bien, hasta aquí eso es todo, y muchas gracias por vuestra atención.